Oh, eso fue terrible, se agrandó ahora, se agrandó, es el rey de la cuadanza, ahora tira agua. Flavio Mendoza. No es el... no se haga el Flavio Mendoza. Falta que se junte con la otra a criticar. Bueno, señores, atención, vamos a ver. Teléfono de Las Vegas. Señores, viene el señor, venga que va a recibir el puntaje Navarrete, o de ahí lo va a recibir. Venga, lo va a recibir de ahí.